Música 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 Feliz o buenas de escuchar La música que sientes con Experimental, valor Sé que nunca va a morir El mundo de nuevo día no dejaba Que se iba a ir a los ojos sin prestar Su nombre cuando el sol entró Y silencio en la vida Como te encanta el polen que te oliva Y lo vuelvo a tocar Te regresarán las flores A las luces lavadas Te regresarán las flores Te regresarán las flores El mundo de nuevo día no dejaba Que se iba a ir a los ojos sin prestar Su nombre cuando el sol entró Y silencio en la situación Como te encanta el polen que te oliva Y lo vuelvo a sacar Te regresarán las flores A las luces lavadas Y así será Nacerán ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.